Música Para este 22 de septiembre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 18 grados En Quilpo y Villa Alemana habrá un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 17 grados Para Quillote y La Calera se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 17 grados En San Felipe y Los Andes tendremos un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 17 grados Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 18 grados Música Los indicadores económicos para este 22 de septiembre son La unidad de fomento 25.299 pesos con 78 centavos La unidad tributaria de septiembre 44.243 pesos y el dólar 683 pesos Música